La historia de Brenda emocionó realmente a todos. Brenda sufría filtraciones en su vivienda y los albañiles la terminaron estafando para hacer el arreglo. Para recapitular, ¿quién es Brenda? Te mostramos este resumen y terminó esta historia con Final Feliz. Mirá. Y contratamos un albañil que supuestamente conocía hacer el trabajo de techo. Hizo la mitad, menos de la mitad con manta y lo otro lo robó. Que desde ayer no para de recibir mensajes de personas que voluntariamente se ofrecen para realizar la obra de manera totalmente desinteresada. No te voy a mentir, estuve llorando de que hicieron la nota hasta las 12 de la noche que me seguían llegando mensajes. Y consiguió poder hacerme de nuevo el techo y poder hacerlo bien, que era lo principal. Brenda, Brenda, del drama a la solidaridad y de la solidaridad a esto. El arreglo que finalmente llegó, el trabajo de albañiles que estaban viendo la nota en Telefe Noticias y que fueron a darle una mano. Es de las historias que nos gusta contar. Que arrancó como un verdadero drama, una estafa que le hicieron a una persona discapacitada para hacerle un arreglo de las filtraciones que sufrían en su techo. A partir de eso apareció la solidaridad y la mano de la gente. Ayer volvimos a lo de Brenda y Brenda, emocionada, no se cansó de agradecer. Mirá. La verdad que estoy muy feliz porque por fin no se me va a llover más. ¿Ya la pieza y el baño está? Está. Ahora van por la parte de la cocina. ¿Qué les decís a Claudia Ismael? Estoy muy agradecida con ellos. Muy, muy agradecida. Gracias a Dios voy a poder descansar bien. Porque operaba y todo, no podía estar durmiendo en los sillones y igual me tuve que quedar acá por el tema que la pieza se llovía. Vení para ofrecerle, ayudarle a ella. Estoy muy emocionada. Le vimos primero el noticiero, el canal 5 a ella y venimos para ayudarle, para que tenga su casa tranquila, para que no sufra tanto la lluvia, la humedad. Y bueno, ahora le terminamos las piezas de ella, el baño, las piezas de la mamá. Ahora le falta la cocina, todo ya. Y esto es emoción, alegría. Con los chicos venimos, con mi marido también. Y él no quiere hablar porque le da vergüenza. ¿La estás ayudando? Estás emocionado, me parece, también. Sí, la verdad es que a mí me rompió el alma porque no podía caminar. Quiero que se vuelva a caminar para que vaya a pasear por todo, para que conozca. Solamente decirle que muchas gracias. ¿Nace una relación de amistad aquí con la familia de Claudia Ismael? Sí. ¿Vos recién te ofrecías también a una de las chicas a brindarle una clase de apoyo, de clases de apoyo? Porque, bueno, tenemos algunas dificultades en la escuela. Sí. En lo que pueda la voy a ayudar. ¿Qué materia? ¿Sabemos que se llama matemáticas, lengua, economía? En todas. En todas las voy a ayudar, en lo que pueda, sí.